¿Qué tal mi gente? Se compita Adrián Méndez De La Perla, presentándoles de los corriditos inéditos de la pluma de mi carnal Ya le va para mi compa Lalo, jálese carnal, vámonos Voy a platicarles un poquito de su edad El joven radica aquí en Perris y en el Tincas Se fue para un plajoma pa'l negocio progresar Con la siembra verde billetes han de sobrar Con la sangre seguro no hay listos para trabajar Pa' los que no me conocen la lo me han de apodar Agradecido con la vida Y por lo que me he ganado Primero es la familia Siempre será lo más sagrado Tranquilito me la paso en la Rubicón Con amigos y parientes que están listos pa' la acción Mi esposa y mi princesita la llevo en mi corazón Pa' los que se preguntan raíces de Jalisco No más Y de Jalisco a California viejo Y de Jalisco a Bacoma Que se escuchen las guitarras Pa' los gallos apostar No me gustan los problemas Yo prefiero la amistad Pero si se pasan a huevo hay que atorar Pues yo nunca fui dejado eso me enseñó mi apá Ser gente con la gente eso nunca debe faltar Soy bueno pa' el negocio de eso no hay ni de qué hablar Y para pasar buen rato A la cancha a disfrutar El fútbol de mis pasiones A mis chivas hay que apoyar De Jalisco a California y de volado a Bacoma Aquí siempre ando viajando Del negocio hay que sacar El joven es caliciense y nunca se va a rajar Pa' los que no me conocen La lo me han de apodar 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 La lo me han de apodar